Mucha atención a importante información de último minuto, otro ataque armado que se ha suscitado nuevamente en zona 7 Capitalina y nuevamente en la colonia Landívar, ubicados en la décima calle, cuarta avenida de esta colonia, en la zona 7 Capitalina, acaba de ocurrir hace minutos nada más, otro incidente en contra de un camión recolector de basura, nuevamente por caso de extorsión. Además, el piloto de dicho camión fue trasladado ya con heridas al Hospital Roosevelt, trasladan a este centro asistencial al piloto del camión recolector de basura que resultó herido de bala. Como indicamos, este ataque armado se suscita en la décima calle y cuarta avenida de la zona 7 en la colonia Landívar, donde últimamente se han generado muchos ataques armados, ataques delictivos, acá nuevamente los grupos de extorsiones pues intimidando, amenazando y además ejecutando estas amenazas en contra de otro de los grupos de trabajadores que ha sido fuertemente lastimado. Los recolectores de basura también han sido golpeados por las extorsiones y nuevamente pues un piloto de estos camiones es trasladado con heridas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Justamente tenemos esas imágenes del traslado y también cuando ya los cuerpos y las fuerzas de seguridad se dan cita en el lugar, acordonando justamente el área para recabar con las pruebas. Se monta también un operativo en este lugar, en este sector de la colonia Landívar para dar con los responsables de este nuevo ataque armado que se produce en la zona 7 capitalina en la colonia Landívar, décima calle y cuarta avenida. También, amigo televidente, si usted iba a salir de casa y utilizar esta ruta, por favor, tómenlo en cuenta, ya que hay algunos carriles cerrados debido a las investigaciones que ya se están realizando en este sector. Esto debido a un nuevo ataque armado, nuevamente los grupos delictivos, grupos de extorsionistas atacando a los recolectores de basura. Recuerde, por favor, amigo televidente, esto acaba de suceder. Tendremos más detalles del estado de salud del piloto de este camión de basura y estaremos atentos a la información que se suscita en la colonia Landívar, zona 7 capitalina.